Rodeado de paleros, Fernando Chino Celaya Espinosa, propietario, y Demetrio Parría Ramírez, suplente, se registraron en busca de la diputación por la vía de mayoría relativa del Distrito 14, por la Alianza Orden y Desarrollo por Quintana Roo, conformado por el Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social y Partido de la Revolución Democrática. Veamos el siguiente reportaje. Celaya Espinosa ha estado en la decimoquinta legislatura, pero no se le recuerda nada trascendental. Ahora busca la reelección de diputado, pero en su momento abandonó la curul para ir en busca de la silla municipal de Otompe Blanco, cargo al que no llegó porque los otonenses lo rechazaron, y volvió a traicionar a los chetumaleños al renunciar a formar parte del cabildo. Ya lo había hecho en el 2016 y su suplente, Manuel Martínez Valdés, tomó protesta al cargo, prefirió regresar a la Cámara de Diputados donde hay más dinero y la curul le permite sus ambiciones personales, como hoy lo está haciendo. Fernando Chino Celaya Espinosa es un político con un pasado oscuro, ya que como funcionario federal del Instituto Nacional de Migración en el sexenio de Vicente Fox, tuvo un accidente con un ciclista que se atravesó en su camino cuando este iba conduciendo su automóvil. Lo penoso del panista es que no prestó los primeros auxilios al hombre que atropelló, sino que huyó. Testigos vieron cómo Fernando iba conduciendo un vehículo oficial en un descuido, se atravesó en su bicicleta y lamentablemente el hombre murió. Fernando Levin Celaya Espinosa nunca fue detenido gracias a que se amparó y que ninguna autoridad hizo caso alguno. Los verdaderos panistas saben del poco trabajo legislativo del chino Celaya, por ello ha manifestado su rechazo. Hay poca confianza de la ciudadanía, no es garantía de éxito, pues recordemos que si ganó su lugar en la decimoquinta legislatura fue por el efecto Carlos Joaquín. Varias personalidades temen que existan preferencias para elegir a los candidatos y no se haga un verdadero análisis del resultado del trabajo de cada uno de los interesados, por lo que pondrían en riesgo los espacios por querer imponer a un candidato. Además de Fernando Chino Celaya Espinosa, los otros diputados panistas que van a buscar su reelección son Eugenia Solís Salazar y Jesús Cetina Tejero, todos sin mayor relevancia en el trabajo legislativo, son más de lo mismo.